Amor, comienzo ya el primer juego. Al parecer ya están con el lag arreglado. Comienzo el primer juego contra estas dos bestias. Stepger y Franco. Dejen su votación en el chat. Dejen a quien le dan en el chat. ¡Gracias! 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 ¡Kin Karol! ¡Win! ¡Gracias por ver! 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 Me están tratando, voy a tirar una noticia ahí, del mundo. Oye, después me voy a quedar un ratito en sala y tengo que la terminar 5 de la mañana, así que en teoría no debería hacerlo. Pero ahí voy a estar jugándome un ratito antes de irse a acostar. Hay que cosechar mañana cerezas. Estoy conectando un poco de daño encima de Zepger, 44 la verdad, pero Zepger devuelve inmediatamente con un combo y volando a las cosas. 76% tomando. El problema de Little Mag como mencionas, cuando ya lo rinconan en la esquina le cuesta demasiado volver. Tiene que mantener State Control, tiene que mantener control de piso, más importante para Little Mag. Estar abajo, sin duda es lo que es. Uh, me movió directamente una vez que me voy a gastar la habilidad y que se va a quedar parado. Toma, ahí tienes un KO, que no te lo puedes bloquear con espudo por mucho que intentes. Y si no está haciendo Spot Duds, es honestamente una muy buena oportunidad. Frontil a Uptil de nuevo. Dauntil a Side B. Buenas confirmaciones por parte de Zepger en estos momentos. Alcanza a volver al stage. Un poquito de paciencia para que Frank directamente pierda la opción de cubrirlo. Frontil junto para otro lado, se dio vuelta. Buena velocidad de respuesta de Zepger y... Va con Aptil directamente al Buu. Y eso lo mató yo creo. No le daría el rango para el Aper. Aper, perdón. Es muy corto. Yo diría que incluso a mí me da la impresión de que... Como que... Te da la impresión de que es más corto cuando lo tiráis desde el... O sea, más largo cuando uno lo tira desde el stage. Que cuando uno lo tira off stage. De... Off stage. Es impresionante. Lo corto que... Me da la impresión de que fuera bastante más largo. No sé si es netamente la impresión Debería que es así Lion Escudo Tiene el cago guardado Si le llega a conectar En contra de Franco Se lo va a hallar Uy, está buscándolo De hecho lo lanzó Pero le ganó El Dach Attack De De King K No sé que era una conexión Casi segura Anticipando con netamente El Smash Andale, la corona La cara a ver si le entra Se arranca precisamente Y trata de conectar el Sidesmatch Pero ese pequeño saltito Que pega King K A veces complica bastante Y mira Aquí es complicado Porque si lo llega a sacar Muy fácilmente el Stage Lo puede terminar matando O sea, lo golpea una vez más Lo saca fácil Y lo va a terminar ganando igual Radula, muchas gracias Por ese follow Está bien posicionado King K Ahí lo sacó fuera del Stage Vemos si se puede recuperar O alcanza a ser el Letra que quiere Seppger No conecta ese Teal Estaba muerto Si conectaba me parece Va a tener KO nuevamente Uy, tiene KO nuevamente Y ahora se pone complicado Porque Tiene un porcentaje ya mayor Seppger Eso significa que lo van a mandar más lejos Si es que conecta a King K Ahí está Quedo bendido Después de la corona Tenemos conexión por parte de Seppger No sé si eran 1-1 Bueno, en verdad va 2-1 Alguien Es un sopa canando Pregunté en antes Y nadie me pudo responder en el stream Para saber cuál de los dos Ya había una desventaja No group de no Oh No No Tengo accas Mejor algunos que hay nuevas. Aquí hay un juego más entre ellos dos, entre Franco y Seppger. Vamos a ver qué mapa deciden ir ahora. Pues si quieren unir a los torneos pregunten nomás cómo. Qué otra fecha tenemos, qué otros juegos tenemos, porque estamos haciendo torneos de todo. Incluso estamos buscando comunidades para hacer más torneos. Ah, no ustedes venían aquí. No sé si quieren que se ven. No sé si quieren hacer más orejas para que se hacen recorte. Dado de nuevo. Un poco más. ¡Escupido! ¡Bien! Vamos a ver ya la partida Ya Nuevamente Battlefield Creo que están probando algo No, estaba parado netamente Zepger No, está ahí Jugando concentrado la verdad Ahí quedó netamente mal parado En la primera intensidad No, está ahí Se terminó llegando el primer stock franco Ha estado costando bastante En estos momentos Zepger poder entrar No tiene pelo, para nada es fácil Bueno, el sonido que obviamente ofrece Quien cae igual es molestoso Tiene que esperar como con paciencia Que se genere un espacio muy chico Que le dé una pequeña entrada Para tratar de usarla ahí Tengo que ver No, por favor Tengo que ver Tengo que ver Sí me parece que Franco tenía ventaja. ¿Cómo estás, Marker? ¿Volviste ya? Ahí desapareció. Volvió el retorno de Sephir duramente pero Franco está con ventaja en este juego. En el juego pasado Sephir. ¡Suscríbete al canal! ¡HAHAHAV! ¡Quiero que no! ¡Gracias! Franco, se queda con esta. No sé si ganó porque estaba con ventaja pero no sé si con tanta ventaja. Vamos a revisar inmediatamente Discord. Me parece que quedaron 2 a 2 No sé si Sefger perdió con esa O quedaron en un 2 a 2 Y terminó ganando Franco al parecer Ese era el 3 a 1 Nos vamos a la partida entre Franco y Harumaki Desde el winner bracket